Hoy, 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 hoy Tiene un poco de trabajo. No se sabe. No. 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 Porque el pueblo de la iglesia es un hombre. No hay un hombre que no hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer. Para que no haya nada que hacer. Y si no hay nada que hacer. y no te quiero. No te quiero. Amo cual y Kikwama Chilía. Can in mero yace. Pan toal tepezín. Pan rominko tlacuayaya. Tlacuayayá nela huiak. Naman ik poa no tlacuay niken pan. Estados Unidos wan. Wan nikilamiki no tepezín. Nikil, nikil, nikilamiki no. No ikni wan. No mas e wal po yo wan. Ne, ne mi shtekame. Pan pa in ni juantin. Nechmach di kenechini sanilo zika nawak. Wan san yainan. Nikikini nikitos. Tlacuamati. Pan. 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 Pan.